Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. El campeón y el subcampeón del fútbol peruano, Sporting Cristal y Universitario de Deportes continúan con sus trabajos de preparación de cara al inicio de la Liga 1 versión 2021 y su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ambos elencos se han propuesto avanzar lo más lejos posible en el certamen continental. Para ello, vienen dando su máximo esfuerzo en cada entrenamiento de sus respectivas pretemporadas. Dentro de un par de meses, la selección peruana volverá a competir en las eliminatorias a rumbo a Qatar 2021. 2022. La bicolor tendrá que visitar a Bolivia en La Paz con la obligación de sumar para salir de los últimos lugares y tratar así conseguir un boleto a la próxima cita mundialista. El técnico del combinado nacional, Ricardo Gareca, llega este viernes al país para diseñar el plan de trabajo de la próxima fecha doble. Un proceso breve de aclimatación podría ayudar a la selección superar los efectos de la altura. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol realizó una inspección al complejo de Oropesa, predio del Club Cusco Football Club, situado a 23 kilómetros de la ciudad imperial y a 3.110 metros sobre el nivel del mar. El presidente de la federación, Agustín Lozano, y el gerente de selecciones, Antonio García Pay, estuvieron en Oropesa y tras un diálogo con las autoridades de Cusco Football Club, acordaron poner el complejo de Oropesa a disposición del equipo de todos. Y todavía no, como dice la canción. Según el Comité de Historia y Estadísticas de la Federación Checa, el delantero portugués Cristiano Ronaldo aún no supera el récord de Josef Bikan. CR7 anotó el tanto 760 en su carrera durante la victoria por 2-0 de la Juventus sobre Napoli en la Supercopa de Italia el último miércoles, hecho que significaba que el atacante de la vieja señora rompía la marca del austrocheco Bikan, convirtiéndose así en el máximo artillero en toda la historia del fútbol mundial. El Comité de Historia y Estadísticas de la Federación Checa contó todos los goles anotados por el legendario Josef Bikan, y podemos declarar que marcó 821 tantos en partidos oficiales, indicaron los checos mediante un video en sus redes sociales. Según ellos, Cristiano Ronaldo deberá conseguir 62 conquistas más para romper la estadística de Josef Bikan, números que el portugués podría alcanzar y superar de acuerdo con su promedio de goles en la actualidad, aunque es preciso indicar que está a días de cumplir 36 años.